¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos los niños y niñas bienvenidos a este taller creativo del día de hoy. Pero ¿saben qué? Para que este taller pueda funcionar, voy a necesitar de la ayuda de todos ustedes. Ya que lo aquella que el día de hoy más participe, más atento esté y más nos ayude, muy bien la puede pasar. ¿Quién la quiere pasar muy bien el día de hoy? Muy bien, pero ¿saben qué? La única manera que este payaso tallerista va a tener para saber cómo están de atentos es, por ejemplo, si yo digo las manos a re, ba, si yo digo las manos a ba, jo, y si yo pido las manos a la, do, y si yo digo las manos a la cabeza, y si yo pido mano con ma, no. Y ahora que todos tienen una mano junto a la otra, pueden comenzar a aplaudir, que nuestro taller creativo va a comenzar. Más fuerte el aplauso, niños y niñas desde sus casas. ¡Bien! Pues entonces estamos listos y preparados, desde aquí, desde el Centro Cultural Chincou y yo, y ustedes desde sus casas, para un entretenido taller creativo poder realizar. ¿Escuchan? ¡Bip! ¿Escuchan eso? ¡Bip! ¿Está sonando como un celular? ¡Bip! ¡Qué extraño! ¡Bip! ¡Miren! Miren, niños y niñas, me acaba de llegar un guapsapo, y es un guapsapo de mi amigo Don Fígaro. Vamos a ver lo que el guapsapo me quiere decir. Querido amigo Don Fígaro, señor guapsapo, ¿qué nos tiene que decir? ¿Y eso qué significa? ¿Y estás seguro que lo va a poder solucionar? No se preocupe, Don Guapsapo, le vamos a contar a todos los niños y niñas lo que Don Fígaro nos acaba de mandar. ¡Bip! ¡Niños y niñas! Don Fígaro nos acaba de mandar un guapsapo donde nos dice que está buscando por toda la ciudad un gorro divertido, porque lo acaban de invitar a un cumpleaños por Zoom y todos tienen que ir con gorros divertidos, y no encuentran ninguno. ¡Se me ocurre una idea! Ya que estamos en un taller creativo el día de hoy, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no el taller creativo lo hacemos de gorros divertidos? Y así nuestro amigo Don Fígaro puede ir a su cumpleaños por Zoom muy pero muy entretenido y divertido. ¿Les gusta la idea? Pues entonces niños y niñas, vamos a llamar a mi querido amigo Don Fígaro con mucho ánimo para que llegue hasta acá y le contemos la noticia que le tenemos preparada. ¡Muy bien! Juntos decimos... ¡Fígaro! ¡Fígaro! Niñas y niñas, con la mano arriba y con mucha más energía decimos... ¡Fígaro! Fígaro, 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 Fígaro... Querido amigo Don Fígaro, ¿cómo está? La verdad es que estoy un poquito preocupado, porque como ya les decía en el WhatsAppo, ¿adivinen qué? Me invitaron a un cumpleaños por Zoom. Y los invitados tenemos que conectarnos con gorros divertidos. Y yo no tengo ninguno. Salí por la ciudad a buscar mi gorro divertido y no pasó nada. Pero, Don Fígaro, supongo que usted fue por la ciudad y fue con todas las medidas de sanitarias correspondientes. ¡Pues claro! Fui ocupando mi mascarilla, fui respetando la distancia social y en cada lugar que entraba y luego salía, me lavaba muy bien las manos. ¡Ah, muy bien, Don Fígaro! Pero, a pesar de todo eso, no pasó nada. No encontré ningún gorro divertido bonito para poder participar de mi cumpleaños por Zoom. ¡Ay! Pero, querido amigo Don Fígaro, no se preocupe, porque nosotros con los niños y niñas el día de hoy lo podemos ayudar. ¿Y cómo me van a ayudar? Muy fácil. Estamos en un taller creativo. Nosotros desde acá, desde el Centro Cultural Chincówe, y los niños y niñas desde sus casas. ¿Y qué tiene? Pues es muy fácil. Los niños y niñas en sus casas tienen un kit creativo con materiales para fabricar un gorro divertido. ¿Ustedes van a poder fabricar un gorro divertido para también conmigo poder asistir al cumpleaños por Zoom que tengo que ir yo? Pues claro. Los niños y niñas van a fabricar un gorro divertido y usted también puede aprender a fabricarlo y puede ocuparlo para su cumpleaños por Zoom. ¡Guau! Entonces yo también quiero ayudar. Voy a buscar mis materiales y tú, payaso, enséñanos a fabricar el gorro divertido. ¡Me encanta la idea! Oye, pero apúrate, porque mi cumpleaños por Zoom está por comenzar. ¡No se preocupe, querido amigo Don Fígaro! Niños y niñas, ¿están listos y preparados para este taller creativo hacer nuestros gorros divertidos? ¡Sí! Pues muy bien. Primero que nada, los invito a algo muy especial. A que llenemos este lugar con mucha magia y mucha energía positiva para que un hermoso taller podamos realizar. ¿Están listos y preparados? Todos en sus casas, niños y niñas, levantamos nuestras manos y con la letra decimos ¡Oh! ¡Más energía niños y niñas! Decimos ¡Oh! ¡Muy bien! Y ahora cada niño o niña va a ir a buscar su kit que pudo retirar en el Centro Cultural Chincówe. Los niños y niñas que no tienen su kit creativo, no hay problema. Pueden ocupar materiales que tengan en sus casas con tijeras, papeles de colores e igual forma van a poder fabricar su gorro divertido. Vamos a hacer algo. Vamos a ver qué materiales tiene este kit. ¿Les parece? Pues vamos a ver. Vamos a abrir nuestro kit y miren, en el interior vamos a encontrar una wincha larga con una figura ya prehecha. Va a ser la base de nuestro gorro divertido. También vamos a encontrar diferentes papeles de colores. ¡Wow! Van a ser también para hacerle figuras y formas muy entretenidas y divertidas a nuestro gorro divertido. Van a encontrar varillas y bombillas que están cortadas en diferentes tamaños y van a encontrar pasamanería con formas de brillantes y de estrellas para hacer muy valioso nuestro gorro divertido y muy pero muy mágico. Van a encontrar también limpia pipas y un pedazo de papel cinta doble contacto. Hay que cortarlo primero que nada. Después les voy a enseñar porque va a ser lo primero que vamos a ocupar. Una vez que ya tenemos todos los materiales sobre la mesa... Muy bien. Vamos a primero que nada a tomar la cinta doble contacto y la vamos a cortar en diferentes tamaños y medidas porque esto nos va a ayudar a pegar los diferentes papelitos de colores de nuestro gorro divertido. Luego de eso, como siguiente paso, vamos a tomar la wincha más grande de cartulina. La vamos a doblar a la mitad y vamos con una tijera a guiarnos por la forma que ya está pre hecha en la figura. Si ustedes quieren hacerle otra forma no hay problema, pueden cortarlo de la manera que quieran. La idea es que ocupen toda su creatividad para un gorro divertido poder fabricar. Para esto vamos a ocupar una tijera. Es muy importante, si los niños que están participando en este taller son pequeñitos, la idea es que le puedan pedir ayuda al papá, la mamá, la tía, la abuelita, el hermano, la hermana mayor. Para que así nada malo les vaya a pasar. ¿Están listos? Vamos a cortar. Manos a la obra. ¡Comenzamos! Si quieren en sus casas pueden cantar. Y si no quieren, no hay problema. Me escuchan a mí. Aunque canto realmente mal. Recuerden que pueden hacer la forma que ustedes quieran a su gorro divertido. Una vez que ya tenemos la base de nuestro gorro divertido, que nos va a quedar como así. ¡Guau! Oye, me quedó como una corona de rey o una corona de princesa. ¡Guau! Está perfecto porque puedo jugar a reyes y princesas. Vamos a hacer algo. Con los pedacitos de cinta de doble contacto que había, los voy a pegar en diferentes lugares. Donde ustedes quieran, mis queridos amigos. Para pegar la cinta doble contacto tienen que despegar una parte primero del papel. Por ejemplo, acá. ¡Miren! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Luego que está la parte blanca, la vuelven a sacar para que le quede la cinta doble contacto, o sea, les queden las dos formas con pegamento. Miren, ahí está. Y si ustedes logran tocar, se dan cuenta, queda muy bien pegado. Oye, pero esto está muy entretenido. Ahora, hay diferentes papeles con motivos divertidos y de colores. ¿Qué les parece si fabricamos formas entretenidas y divertidas? Miren, hay una forma muy fácil. Si ustedes lo doblan a la mitad y luego lo hacen haciendo una forma de círculo y terminando en punta. Y miren, si cortan una guatita a la mitad, soplen. Miren, una forma divertida podemos crear. Y en la parte que tiene pegamento lo vamos a juntar. Miren, así puede ir quedando. La idea es que cada trozo de papel que ustedes tienen, fabriquen algo distinto. Por ejemplo, también pueden hacer esto. Lo damos vuelta y con mucha gracia, miren. Otra forma. Miren. Otra forma divertida, muy pero muy entretenida. Y la podemos ir colocando en distintos lugares donde ustedes quieran. Aquí nosotros en el kit pusimos una serie de distintos papeles divertidos. Si ustedes quieren en sus casas rellenarlos con más papeles divertidos, no hay problema. La idea es que su gorro divertido tenga muchas texturas y formas para que sea realmente divertido. Pueden encontrar también las bombillas. Las bombillas nos pueden servir para... No, 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 no nos van a servir para soplar. Nos van a servir para colocarla en la posición que nosotros queramos en nuestro gorro divertido. Recuerden, las bombillas las vamos a juntar con la base de nuestro gorro divertido, con la cinta doble contacto, que ya yo les expliqué. Habíamos cortado en diferentes tamaños y medidas. Oye. Y se dieron cuenta que en el kit que estaba para ustedes, venían muchas figuras y mucha pasamanería divertida. Muchas cosas brillantes para hacer un gorro divertido súper poderoso. Estas formas ya traen pegamento. Las vamos a despegar y si ustedes quieren las separan o simplemente la pegan completamente sobre la base de su gorro divertido. La idea es que ocupen todo el material que nosotros les hemos entregado acá. ¿Quieren ver cómo mi gorro divertido ya tomó una forma y ya queda listo? Pues mientras ustedes, queridos amigos, siguen cortando formas diferentes, entretenidas y divertidas para pegar en su gorro divertido, levanten la mano, cierren los ojos y comiencen a imaginar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Abran los ojos! ¡Miren niños! ¡Mi gorro divertido ya tomó forma y corté y pegué los diferentes papeles de colores que venían en mi kit! ¿Les gusta cómo quedó? ¡A ver cómo quedó el de ustedes! ¡Oye! ¡El gorro divertido de todos los niños y niñas en sus casas! ¡Están preciosos, queridos amigos! ¡Están llenos de creatividad! ¡Realmente son muy, pero muy creativos todos ustedes! ¡Los felicito, queridos amigos! ¿Qué les parece si llamamos a Don Fígaro y le mostramos cómo están los gorros divertidos para que en su cumpleaños por Zoom él pueda participar? ¡Vamos! ¡Llamemos a Don Fígaro y juntos decimos ¡Fígaro! ¡Con la mano arriba y más energía decimos ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro, Fígaro, 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 Fígaro! ¿Y dónde están los gorros divertidos? ¡Mire, Don Fígaro! ¡Aquí está el mío! ¡Guau! ¡Y los niños y las niñas en sus casas lo están mostrando para usted! ¡Guau! ¡En las casas de los niños y niñas veo muchos gorros y muchas de entretenidas formas en sus gorros divertidos! ¡Están preciosos, queridos amigos! ¡Ha sido lo mejor que he visto! ¡Guau! ¡Ahora sí puedo asistir a mi cumpleaños por Zoom! ¡Pues claro, Don Fígaro! Porque yo le voy a prestar mi gorro divertido para que usted lo lleve y asista a su cumpleaños por Zoom y la pase muy bien! ¡Me encanta la idea! ¡La he pasado muy bien! ¡Oye! ¡Y qué fácil es hacer un gorro divertido! ¡Y yo que salí por toda la ciudad buscando! ¡Y no me di cuenta que en mi misma casa tenía todos los materiales para un gorro divertido poder fabricar! ¡Niños y niñas! ¡Me voy a poder comenzar a apurar para poder asistir a mi cumpleaños por Zoom! ¡Gracias por el gorro divertido que me fabricaste! ¡Me lo llevo inmediatamente! ¡Y nos vemos! ¡Niños y niñas! ¡Niños y niñas! ¿Se dieron cuenta lo fácil y entretenido que es fabricar un gorro divertido? ¡Oye! Pero es muy importante una vez que terminemos de trabajar dejar muy bien y ordenado el sector donde hemos trabajado ¡Y es muy importante! Al igual que cuando salimos a la calle y regresamos nos lavamos muy bien nuestras manos una vez que terminemos de trabajar lavarnos muy bien las manos ¿Ustedes saben lavarse muy bien las manos? ¿Les cuento qué? Yo tengo una amiga mía llamada Caracolina que hizo una canción que enseña a todos los niños y niñas a lavarse muy bien las manos ¿Quieren escucharla y que podamos hacer la coreografía que la canción nos dice? ¿Les parece? Pues entonces niños y niñas vamos a comenzar a prepararnos para comenzar a bailar con la canción de nuestra amiga Caracolina ¿Están listos y preparados? ¡Aquí vamos! A frotar, a frotar, por arriba sin parar A frotar, a frotar, por abajo no paro de jugar Vamos a jugar a un juego con nuestras manitos Con un chorrito de agua y un poco de jabón A frotar, a frotar, a frotar, por arriba sin parar A frotar y a frotar, por abajo no paro de jugar A frotar y a frotar, por arriba sin parar A frotar y a frotar, por abajo no paro de jugar Vamos a hacer un puerco spin que va a bailar un twist Vamos a hacer un puerco spin que va a bailar un twist A frotar, a frotar por arriba sin parar A frotar y a frotar por abajo no paro de jugar A frotar y a frotar por arriba sin parar A frotar y a frotar por abajo no paro de jugar Vamos a hacernos cosquillitas con jabón y muchas burbujitas Vamos a hacernos cosquillitas con jabón y muchas burbujitas A frotar, a frotar por arriba sin parar A frotar y a frotar por abajo no paro de jugar A frotar y a frotar por arriba sin parar A frotar y a frotar por abajo no paro de jugar Muy bien, muchas gracias caracolina Niños y niños, ¿les gustó la canción? Pues ojalá la puedan cantar cada vez que se laven muy bien las manos Y así nuestra salud podamos cuidar Oye, ¿y qué les pareció el taller del día de hoy Con nuestro taller creativo de gorros divertidos? Espero que la hayan pasado muy pero muy bien Y se dan cuenta que con un poco de imaginación y materiales muy simples Muy bien la podemos pasar Y ocupando nuestra creatividad Mágicos mundos podemos crear Los invito a que vayan a sus casas Y terminen muy bien los gorros divertidos que están fabricando Y quizás le puedan pedir ayuda al papá, la mamá, la tía, la abuelita, el hermano mayor Y puedan hacer otros gorros divertidos Y hacer una gran fiesta entretenida en familia ¿Les parece? Yo desde acá, mis queridos amigos, me despido Y digo, colorín colorado Este taller se ha acabado Lo guardamos en un sombrerito roto Y otro día tal vez Hacemos otro Y nos vemos ¡Nos vemos!